Un huevo relleno sin paté. ¿A quién se le ocurre? Taste both. ¿Salsa golf? ¿Esto va primero o después? Después. Delicioso. Es como una especie de folclore navideño. Ella pregunta, nosotros respondemos y todos sabemos que no va a tocar ni una cuchara. Con la comida siempre es igual. Nora y Clara dicen que no va a alcanzar. Después pasamos una semana comiendo lo mismo. No me vuelvas loca. Decime dónde lo inyecto y ya porque pesa. Acá el verdadero problema es que mi suegro nunca pero nunca se encarga de poner a enfriar las bebidas. Pero este año yo me voy a ocupar de que eso no vuelva a pasar.